Y esta propuesta de Libes Más Música se aglutina varios de los cícleos de Libes Más que se habían venido poniendo en marcha en las temporadas anteriores. En esta ocasión van a abarcar desde enero hasta junio de este año, incluyendo variadas y habituales propuestas tanto de Enfamilia, Fusión, Antigua y Canta, que son los de Libes Más que había anteriormente. Y a ello se suma además también una oferta de ciclo con talleres para la primera infancia, por una parte, y por otra con los conciertos de fin de curso, tanto de música inmediata como del proyecto Increscendo. Como novedades podéis ver que el planteamiento visual y de programación de este de Libes Más Música se propone una total conexión con la temporada de la propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y lo hace con una razón fundamental para ello, y es que hay presencia de la propia Orquesta, de los profesores de la Orquesta en todos los ciclos que vamos a presentar en este de Libes Más Música. Como decía, son propuestas para todas las edades, en diferentes estilos, gustos, y siempre ejecutadas por grandes profesionales y por prometedoras figuras también salidas de la cantera de Castilla y León, en ese componente por dar cabida a la creación y a los creadores de nuestra propia comunidad autónoma. Los conciertos de Enfamilia, pasando a reseñar el primer ciclo, incluyen propuestas de todas las edades, desde primera infancia, muy primera infancia, con esa música para bebés que es habitual hasta el público juvenil. Y lo hacen también en dos formatos, en formato escolar a lo largo de la semana y en formato familiar, dedicado al fin de semana. Por otra parte, los conciertos de fusión son íntegramente en este ciclo representados por formaciones de la OSIL, tanto en combinación sinfónica, como en ensamble de cuerda, como con la Big Band. Y además van a fusionar, por ejemplo, la voz pop con la Big Band, el humor y el virtusismo con el formato sinfónico o el barroco con la música minimalista. En los conciertos de Antigua, contamos con colaboradores habituales, como el ensamble Mateus, y en colaboración, no podía ser de otra manera, con el ensamble barroco de la OSIL, y también con el coro del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, en una propuesta que incide especialmente también en ese compromiso con la formación. por una parte, no solo de nuevos públicos a la que ataca el ciclo en familia, sino también en la formación de nuevos intérpretes y en dar cabida a los valores de Castilla y León en ese ámbito. En una tercera propuesta en este ciclo, se aborda también por el ensamble barroco de la OSIL, junto a uno de los grupos referentes y de recuperación e interpretación del barroco español, la Gran Chappel. Y después, en el del IBEX más canta, la propuesta aglutina la creciente Cantania, con un total de cinco representaciones. Toda la información aparece en el folleto desglosada, pero permítidme que me refiera de una manera rápida a muchas de las propuestas, no por ciclos, como acabo de hacerlo, sino por cronología, tal y como se van a abordar a lo largo de estos meses. El primer concierto, el inminente ya concierto, nos lo propone Aldo Narejos, con el objetivo de desmitificar la música comercial, y en el que plantea preguntas como cómo se afinan las voces de los famosos, o cuántos éxitos tienen los mismos acordes. Un concierto familiar y que va muy destinado también al público juvenil. En el segundo concierto tenemos, como decía nuevamente, al ecléctico y lleno de energía Ensamble Mateus, de la mano de Spinoza, en una propuesta que conjuga excelencia artística y con compromiso formativo. También seguimos insistiendo en ese ámbito formativo. En la tercera propuesta, el jazz, estamos abordando en estos libres más músicas, más músicas todavía de las que se abordaban anteriormente. El jazz, decía, se introduce como un elemento inspirador, donde la interacción entre el artista y el público juega un papel importante y en donde se combinan competencias como el arte de la comunicación, la conciencia del arte como expresión cultural, y siempre desde ese jazz, desde esa improvisación como vehículo de expresión. La cuarta propuesta va a involucrar como presuntos implicados a Sole Jiménez y a la Big Band de Lausil. Treinta años de carrera que avanzan la fantástica voz de Sole Jiménez y va a permitir también descubrir a la Big Band, una de las nuevas formaciones dentro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La quinta propuesta vuelve de nuevo a mirar hacia los más pequeños y, en este caso, les lleva a descubrir la ópera a través de un espectáculo que les dará a conocer cómo Mozart escribió para la voz humana y que se conforma como un espectáculo muy atractivo no solo para ese descubrimiento de los más pequeños, sino también para los mayores que los acompañen. La siguiente propuesta cuenta con más de 35 millones de visitas en YouTube que avalan a los cómicos virtuosos Gudesman y Ho, que son ya conocidos por muchos de nosotros porque han estado presentes en ocasiones anteriores de los del Ives Mas y que, además, en esta ocasión se van a infiltrar cómicamente dentro de nuestra oscila al completo. En la séptima propuesta, La Gran Chapelle nos acercará al maravilloso repertorio de José de Nebra, uno de los compositores españoles más representativos del barroco y cuya creación se centra principalmente en la obra litúrgica. Un proyecto más de apertura del ensamble barroco de la oscila en su objetivo de adquirir repertorio barroco y nuevas formas de interpretación de dicho periodo. En la octava propuesta, contaremos con Paco Diez, que es uno de los intérpretes nacionales más representativos en la recuperación de formas y en el repertorio tradicional. Y lo va a hacer en un espectáculo para todos los públicos desde una perspectiva didáctica donde desvelará muchos de los instrumentos utilizados tanto en la música ibérica como en la música sefardí. En la novena propuesta, Francisco Fullana, un violinista a parte de la imparable generación de jóvenes músicos españoles, interpretará junto al ensamble de cuerdas de la oscila las cuatro estaciones de Vivaldi recompuestas por Mark Richter en una peculiar y personal versión de esta obra. Y precisamente la décima y última propuesta ligará con la anterior, con la versión primigenia de las cuatro estaciones de Vivaldi, también en la peculiar versión de Spinozzi, que esta vez actuará como solista. Con todo ello, compartimos en este nuevo ciclo variedad, calidad y, por supuesto, buenas músicas. Las invitamos a disfrutar de ellas al público habitual de este Centro Cultural Miguel de Libes, de la oscil, también a aquel público que no es tan habitual, le invitamos a que se acerque y, sin duda, será una parte más de una oferta cultural referente dentro del amplio sector de la música clásica y de todas sus interpretaciones y reinterpretaciones como se ponen de manifiesto en este ciclo. Este es el repaso rápido. Más detalles, como comentaba, están en el folleto sobre cada uno de los conciertos y, por mi parte, nada más. Cedo la palabra a Jordi Jimeno, el director técnico de la oscila. Gracias. 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 Gracias.